¡Que lo cumpla Feliz! ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Que lo cumpla Juancito! ¡Que lo cumpla Feliz! Primero 70 años de tu vida. No es poco haberte acompañado tantos años. La verdad, compartimos tantas cosas lindas. El crecimiento de los chicos, los casamientos, los nietos. Realmente sos un amegazo de fierro. La verdad, te queremos muchísimo. Te mandamos un beso enorme y que sigamos disfrutando tanto como hasta ahora. ¡Te queremos! ¡Te queremos muchísimo! ¡Mucho doctor! ¡Besitos! ¡Y vamos por más hasta los 120! ¡Bye bye! ¡Chau! Nosotros somos Susana y Enrique Lipovich. Ella es Susana, yo soy Lipovich. Alguien nos llamó para firmar algo para, no me acuerdo, para qué. Si cansamiento, recibimiento de médico, barnizua o cumpleaños. Por lo que hemos decidido esta última eventualidad. Un cumpleaños. Por lo tanto, vamos a mandar un saludo. Muy feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños, que sea por muchos años y que estemos acá siempre festejando, diciendo estas hondureces. Hola Juan, muy contenta de poder compartir tus primeros 70, porque los segundos no creo que los compartamos. ¡Feliz cumple! ¡Que la paz es bárbaro! ¡Felicidades! ¡Chau, chau! Hola Juan. Bueno, estamos contentos de celebrar juntos. Es un privilegio que puedas estar junto a toda la maravillosa familia que creaste, con Rosy, que estén todos juntos, que te quieran, que te acompañen y con amigos. Bueno, formando parte de ese grupo tan pequeño y tan selecto, te queríamos desear muy felices 70. Y por lo que me cuentan varios amigos setentones, y ya tengo varios ochentones, quédate tranquilo que no muerden. Te mando un muy, muy fuerte abrazo y que sigan las celebraciones. ¡Chau, chau! Hola Juan. Quiero desearte todo lo mejor. Muchas felicidades por tus 70 años. Ya ves cómo me emociono. Quiero decirte que amo a tu familia, que es la familia que formaste junto a Rosy, a tus tres hijos, por supuesto a mi querida nuera. Y que tenemos a los nietos más maravillosos del mundo. Muchas felicidades. Que esta década sea solo de placer y de disfrutar a los nietos. Y bueno, y que la vida te siga sonriendo siempre. Juan, brindamos por tus 70 hermosos años. Sos un buen tipo, una buena persona. Y te deseo todo lo mejor junto a tu familia y tus amigos. Nos juntamos después para brindar. Felicidades. Bueno, y yo te voy a decir que estamos muy contentos de que hayamos formado una gran familia. De que podamos siempre festejar fiestas y cumpleaños y todas las cosas muy lindas juntos. Estamos acá con Carlitos para desearte muy feliz cumpleaños. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Esperemos que pases un muy lindo día. Que tus próximos 70 años estén colmados de felicidad. Juan, hago mía, por tercera vez, todas las palabras de Clara. Y agrego que para mí lo más importante de Juan es que cada vez que se lo necesita, Juan está. Por eso, muchas felicidades, Juan. Por tercera vez, Juan. Tengo que mandarle una felicitación a Juan. Pero no sé si es Pili o Mili. Pero ¿cómo? ¿No sabés de tu socio después de 40 años si es Pili o Mili? Sí, 40, 50, 60, 70. Sí, compartimos bar, bar, casamientos, nacimientos, country, viajes. ¿Y no sabés si es Pili o Mili? Lía, es lo mismo, Pili o Mili. Juan, bienvenido al Club de los 70 y que sigamos disfrutando de esta alegría juntos hasta los 120. Y que siga la joda. Juan, te queremos mucho. ¡Felices 70, Pirulo! Que así podíamos filmar el video y mandárselo a la gran editora Sol a tiempo. Te amo con toda mi alma, te amamos. Qué alegría tener este tío. No sabemos, terminaste siendo hermano de mi papá. Es una alegría tan enorme. Gracias, feliz cumple, que tengas el cumple más lindo. Quería decir un montón de cosas y no me salió ninguna. Te amo, te amamos, te amamos. Bueno, yo te digo que estoy feliz con la amistad, así como hermano de la vida. Y te felicito por la familia, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz 70 años. Este, bueno, estamos todos acá juntos con vos, los que te queremos un montón para celebrar este año especial, este número redondo. Quería decirte que te adoro, que te quiero un montón, que bueno, me imagino que todos pensamos lo mismo de vos, que sos la persona más buena que existe en este planeta. Estás siempre presente para todos, a todo momento, a cada hora, en lo que necesitemos. Estás siempre atrás de nosotros para cuidarnos. Así que nada, más que desearte lo mejor siempre, los mejores deseos y que siempre estemos juntos para disfrutar de lo que es la vida. Y nada, estar siempre en familia. Te quiero un montón. Feliz cumple. Hola, pa, feliz cumple. Bueno, nada, 70 años, tremendo, estás viejo. Me cuesta mi carro también. Pero nada, algo que no te digo mucho, que te quiero mucho, valga la redundancia. Y nada, sos un cabeza dura, pero una excelente persona. Así que nada, estoy feliz de que estemos todos acá reunidos. Que te des cuenta un poco de todo lo que generaste, que lo valores, como siempre decís. Y bueno, nada, por muchos más. Te quiero mucho y seguí disfrutando. Un beso. Hola, ella. Feliz cumple. Me encanta ir al cine con vos o ir a los jueguitos. Me encanta hacer salidas. ¿Te acordás cuando jugábamos? Aquí me tocó la cabeza cuando me enseñaste a jugar al ajedrez. Me encanta que seas mi abuelo. Me encanta verte todos los lunes y charlar. Te quiero mucho. Feliz cumple. Que la pases muy bien. Ella, feliz cumple. Me encanta que jugué y que me das cosquillas. Y te quiero mucho. Chau. Bueno, antes que nada, quiero decirte que te amo. Que te deseo el mejor de los 70 cumpleaños que tengas en esta vida. Que sos el mejor papá que me pudo haber tocado. Que me enseñaste los mejores valores que una persona puede tener. Que sos bueno, cariñoso. Das todo por los demás. Inclusive mucho. Nada, sos lo más. Sos lo más. Amo que estés con mis hijos. Amo que les transmitas todo tu cariño, toda tu bondad. Que les enseñes a jugar al ajedrez. Que pases tiempo tirado en el piso. Amo verte jugar con ellos. Hacerles masajes en los pies. Y hacerse cosquillas. Nada, te amo. Te amo. Y amo la familia que formaste. Sos mi ejemplo. Y bueno, te amo. Hola Ege, feliz cumple. Que la pases bien en tus 70. Me gusta mucho cuando salimos, cuando nos vamos al cine a veces. A ver películas, al teatro. Cuando me haces masajes en los pies. Y cuando jugamos al ajedrez. Hola Juan. Llegó el día. Finalmente 70 pirulos. Felicidades. Estoy seguro que estás mirando este video rodeado de amor. Con todos los que te queremos. Los más cercanos por lo menos. Porque sos un tipo que llega a los 70 no solo con salud. Sino con un gran activo. Que es el afecto de todo el mundo. De todos los que te conocen. Sos un tipo super querido. Te deseo que termines bien el día. Sabes que te quiero mucho. Que te deseo lo mejor. Y que arranques una gran, gran década. Es un gran gusto para mí porque no todos los días se obtiene la oportunidad de desearle a alguien tan pero tan copado como vos, Juan. El mejor, el mejor de los días en su 70 aniversario. Así como diría el gran Tato. Muy, muy feliz cumple. Un gran, un gran abrazo. Y a festejar. Hola papi. Feliz cumple. Te queda mucho. Espero que la estés pasando lindo con toda la gente que querés. Hoy que estamos festejando todos. Sos el mejor papá del mundo. El mejor, el mejor, el mejor. Lejos. Te amo con todo mi corazón. Y nunca cambies tu alegría, tu bondad, tu forma de ser. Todo lo cariñoso que sos. Porque a veces nos quejamos pero sos lo más. Te amo. Feliz cumple. Bueno, Juancito. Esto es un reconto de toda nuestra historia. Que te voy a resumir en poquitas palabras. Pasamos toda la vida juntos. En el año 67, o sea que son 51 años que estamos juntos. Proyectamos desde que nos conocimos. Transitar la vida juntos. Y así estamos. Y estoy muy feliz de que hayamos armado lo que armamos. Tenemos una familia divina. Nietos hermosos. Amigos incondicionales. Y bueno, la vida nos llevó por caminos sinuosos. Pero gracias a Dios, llegamos a un punto donde estamos felices, acompañándonos. Yo te deseo todo lo mejor. Que sigamos otros 51 años más juntos, como estos están muy viejitos. Pero bueno, mirando para atrás y para adelante. Que sigamos con una sonrisa, llevándonos de la mano. Y te quiero mucho. Y lo mejor para vos, al lado mío. Que sigamos con una sonrisa, llevándonos de la mano.